Hola a todos. Un viernes más compartimos la actualidad a través de este podcast. En los siguientes dos minutos conocerás todo lo que puede interesarte de tu colegio. Esta semana el ICOMEN ha recibido y mostrado su apoyo a los representantes de Médicos y CEAS no fijos de Madrid que se han movilizado a las puertas de la sede colegial para solicitar ayuda y medidas que acaben con la temporalidad, cifrada en un 53,9%. El ICOMEN abre debate para mejorar la sanidad madrileña. El día 12 de mayo celebramos una jornada dedicada a la dignificación del médico y la mejora de la calidad asistencial de los pacientes en Madrid. Las colegiaciones de los nuevos MIR van a buen ritmo. Se espera que lleguemos a sumar más de 1.700 nuevos médicos en nuestra comunidad autónoma. Atención a los médicos que queréis solicitar ayuda al estudio para vuestros hijos. Podéis hacerlo desde el área de protección social hasta el 24 de mayo. Recuerda que están destinadas para las etapas educativas y formativas hasta los 25 años. Y os contamos dos citas importantes. La primera el 17 de mayo, el inicio del segundo ciclo de En Código Médico que organiza la Comisión de Deontología sobre la Confidencialidad y el Secreto Médico en la Era Digital. Y la segunda, el 18 de mayo, en la que por primera vez dos grandes figuras de la medicina mundial, el doctor Valentín Fuster y el doctor Luis Rojas Marcos, estarán en el gran anfiteatro para hablar de cerebro y corazón. Un binomio perfecto. Puedes ampliar esta información en nuestra web o a través del boletín El Viernes. Gracias. Buen fin de semana.